Muy buenas tardes, les saluda Priscila Pérez y me complace estar con ustedes en la edición de Panorama Prensa.com de este 3 de febrero. Al cumplirse el quinto día de la protesta indígena, los más afectados han sido los viajeros y camioneros que se quedaron varados en la vía interamericana. Desde la noche del jueves, viajeros se quejaron porque se quedaron sin agua y comida y los enseres los venden muy caros en el sector donde están atrapados por el tranque vehicular. El gobierno le pidió a los manifestantes a través de una cadena nacional transmitida por televisión esta mañana que cese la protesta y abran la vía interamericana. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli reitera el llamado al diálogo a las autoridades tradicionales y administrativas de la comarca Nove Buglé a la apertura de la vía interamericana y a la discusión sensata del proyecto de ley en el seno de la Asamblea Nacional tal cual lo contempla nuestra constitución. El gobierno nacional reitera a la ciudadanía, especialmente a quienes están auspando a este movimiento, que la tolerancia y la paciencia no pueden ser interpretados como renuncia a nuestro deber y obligación de garantizar el libre tránsito y la convivencia pacífica de todos los panameños. Muy buenos días. La coordinadora de lucha que agrupa organizaciones laborales afiliadas a CONUSI y Suntrax anunciaron que también comenzarán acciones de protesta en apoyo a los indígenas de la comarca Nove Buglé. Esta tarde definirán el día de la movilización. Seguimos con más informaciones sobre los efectos del cierre de la vía interamericana. Este viernes, en la Gran Terminal Nacional de Transporte, no hubo movimiento de pasajeros hacia las rutas de buses que llevan a Chiriquí, Bocas del Toro y zona fronteriza con Costa Rica. El servicio de transporte para esta parte del país está paralizado. En el mercado de abastos de la ciudad de Panamá comenzó a notarse el desabastecimiento de productos. Veamos el siguiente reporte. Todo este mercado aquí lo abastece de Chiriquí. Prácticamente todos los productos que vienen vienen de allá. Tenemos que ir a los supermercados a comprar lo corto que hay en el Rey para traerlo para acá a vender. Claro que los precios tienen que subir automáticamente. Vengo del Rey de comprar en el Rey y los precios aquí hay que estirarlos. Con esta situación no hay productos para despacharle a hoteles, restaurantes. Y como ellos compran todo aquí y no tenemos lechugas, brócoli, cosas que son de Chiriquí, incluso el tomate. A esos dos días estaba como a 30 centavos y hoy va por un dólar y no tenemos. No tenemos nada que vender. Bueno, la situación está bien caótica ahora mismo porque miren que ahora nos queda un poquito de mercancía ahí y ya quizá mañana no tenemos nada ahí. Los clientes buscando mercancía y a dónde hay, pues si no hay. La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón informó que el 80% de las exportaciones en la zona franca se transporta por vía terrestre, por lo que el cierre de la vía interamericana les representa ya un 40% en pérdidas. Mientras que la Cámara de Comercio de Bocas del Toro reportó que el cierre de la vía Chiriqui Grande Almirante, en donde indígenas mantienen un bloqueo como medida de protesta, ha causado pérdidas que superan el millón de dólares, especialmente porque ha disminuido la producción bananera. Y en otro tema, la Cancillería panameña confirmó hoy que Panamá mantiene el asilo otorgado a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, María del Pilar Hurtado, acusada en el país de escándalo de pinchazos telefónicos. En diciembre pasado, Colombia pidió al gobierno panameño su extradición. Ahora continuamos con el resumen de lo que publica la prensa en su edición del 4 de febrero. En Panorama encontrará una cobertura especial sobre lo acontecido durante la protesta de los indígenas que rechazan la exploración minera e hídrica en Panamá. En Economía y Negocios, busque un análisis sobre el crecimiento económico y la situación real de los panameños. Y en la sección de deportes encontrará detalles sobre la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Y con las informaciones que publica la prensa en su edición del 4 de febrero, culmilo panorama prensa.com. Recuerde que tiene una cita con nosotros la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.